¡Familia Niner! Bienvenidos a Canal 49, a esta nueva temporada recargada, con más contenido, podcast, simulaciones de partidos y muchas cosas por ahí que les voy a ir mostrando. Yo ya los extrañaba, no sé si ustedes a mí, pero es un gusto saludarlos nuevamente y poderlos ver frente a frente. Quiero mandarle un saludote a la Faithful de Guadalajara que me lo pidió, al buen Alex que siempre comenta en los contenidos, a toda la Faithful de Jalisco, de Oaxaca, de San Luis Potosí, de León, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Argentina, Panamá y todos los lugares en donde siempre estamos en contacto. Y pues bueno, no se diga más, después de tanta espera, por fin veremos a los 49 este domingo, los campeones reinantes de la conferencia nacional, que no se les olvide. Así que pues vámonos ya de lleno con el contenido. ¡Comenzamos! ¡Goal Tigers! Han pasado ya 7 largos meses y 8 días, pero la NFL regresa a nuestra vida por fin. La afición de San Francisco y la de Kansas City somos quienes menos hemos tenido que esperar desde el pasado Super Bowl 54 en donde se coronaron los jefes por marcador de 31 a 20 sobre nuestros gambusinos. Pero bueno, ya no abramos esa herida. Como lo dije después del juego, independientemente del arbitraje, mis felicitaciones a los jefes y su afición, son los campeones reinantes de la NFL. Pero nuestros San Francisco 49ers son los campeones de la conferencia nacional y el rival a vencer en la misma. Dicen que a veces se gana y a veces aprende, y en el caso de los San Francisco 49ers, esa ha sido la constante desde que comenzó el proceso de Kyle Shanahan al frente del equipo, pues en 2017 tomaba las riendas de un equipo que con récord de 2 ganados y 14 perdidos eran los sotaneros de la división. Y 3 años más tarde, los convirtió en campeones de la división oeste de la conferencia nacional, con récord de 13 ganados y 3 perdidos. Número 1 de la conferencia en playoffs, campeones de la conferencia nacional y dignos representantes en el Super Bowl 54. La sensación después del Super Bowl en el equipo fue tristeza, frustración, pero sobre todo el coraje de saber que lo tenían y lo dejaron ir. Y es precisamente ese coraje lo que enciende el motor para esta temporada 2020-2021 y que ha sido llamada el Revenge Tour o la gira de la venganza. Jimmy Garopolo, George Cheadle, Nick Bosa, Richard Sherman y compañía están listos para pisar el terreno de juego una vez más y demostrar que vienen por todo este año. Y a demostrar que el famoso Super Bowl Hangover no tendrá ningún efecto en este talentoso equipo. Como muchos de ustedes ya lo saben, el pasado sábado 5 de agosto fue la fecha límite para que los equipos presentaran su corte final de 53 jugadores y los 49 hicieron lo propio. Entre lesiones, enfermos de COVID y demás, se armó el equipo que defenderá los colores rojo y dorado para esta temporada. Así que vamos a conocer a los 53 guerreros gambusinos. Ofensiva Corredores Receptores Línea ofensiva Trent Williams Mike McClinchy Laken Tomlinson Ben Garland Justin Skull Tom Compton Daniel Bronskill y Colton McIvitz Defensiva Línea defensiva Nick Bosa Alec Armstead D. Ford Javon Kinlow Dj Jones Solomon Thomas Kentavius Street Kerry Hyder y Kevin Gibbons Limebackers Fred Warner Juan Alexander Drew Greenlow Aziz Al-Sahir Martin Ceocha y Demetrius Flanagan Fowles Quarterbacks Richard Sherman Emmanuel Mosley Jason Barrett Juan Williams y Akello Witherspoon Safeties Jimmy Ward Jacuisky Tart Tarbarius Moore y Marcel Harris Equipos especiales Robbie Gould Mitch Wichnowski y Kyle Nelson Head Coach Kyla Shanahan Coordinador Defensivo Robert Saleh Desde que terminó la temporada con el pasado Super Bowl 54 aquí en Canal 49 no hemos dejado de analizar a el equipo así que si quieren saber cómo ha sido todo el proceso para llegar al inicio de esta nueva campaña les recomiendo mucho que le den una repasada a los programas desde entonces empezando con el Revenge Tour 1 si no de todas formas aquí les dejo una especie de resumen con lo más sonado de lo que pasó en el offseason y lo que presentarán los 49ers en su juego inaugural los 49ers dejaron ir a el liniero ofensivo Mike Person quien casi inmediatamente anunció su retiro de la NFL otro que anunció su retiro en medio del draft fue nuestro gran Big Joe Joe Staley Matt Breida dejó al equipo y se convirtió en un Miami Dolphin Emmanuel Sanders también dejó al equipo para vestir el uniforme de los Santos de Nova Orleans de igual forma De Forrest Buckner partió con un contrato millonario a los Indianapolis Colts por otra parte los 49ers de San Francisco se hicieron de los servicios del All Pro liniero ofensivo Trent Williams proveniente de los entonces Washington Redskins y ahora Washington Football Team también se hicieron de los servicios del receptor de los Chargers Travis Benjamin quien decidió no jugar la temporada por el COVID-19 Tom Compton un liniero ofensivo conocido por Shanahan y el ala cerrada Jordan Reed proveniente de los Washington Football Team quienes firmaron contratos nuevos fueron Eric Armstead Jimmy Ward Jeff Wilson Jr Kendrick Bourne Emmanuel Mosley Ronald Blair III y claro Kyle Shanahan nuestro head coach y John Lynch nuestro gerente general quienes llegaron en el draft y se quedaron en el equipo fueron En la escuadra de prácticas quedó el receptor Joan Jennings y jugadores como Jonathan Ciprian Tim Harris Jamichael Hastie Josh Hockett Dion Jordan Dante Johnson Kevin White y Jared Maiden entre otros que estarán allí esperando una oportunidad de donde se podrá echar mano si es necesario Lesionados para el inicio de la campaña están Jalen Hort quien nuevamente se perderá toda la temporada Divo Samuel quien se lesionó el pie y recientemente se ha dicho que podría estar para el juego inaugural Brandon Aiyuk está lesionado de una pierna y se espera que regrese aproximadamente en la semana 3 aunque se rumora que también podría estar para la semana 1 nuestro centro titular Weston Richworth y el suplente Ben Garland están fuera entre 6 y 3 semanas respectivamente Rick Greenlow fue puesto en el protocolo de conmoción y aún no ha sido determinado su estado y Travis Benjamin fue el único jugador que optó no jugar por COVID otros jugadores que presentaron molestias en los training camps pero que es muy seguro que estén en la semana 1 son Nick Bosa Juan Alexander Juan Williams Dee Ford Richie James Jr. y Jason Barrett en resumen los San Francisco 49ers presentarán un equipo con algunas bajas importantes entre jugadores que se fueron y jugadores lesionados para el inicio de la temporada regular un panorama que no es nada agradable pero que con el talento que llegó la mente de Shanahan y la estrategia de Salé las probabilidades de superar al menos las 5 primeras semanas con las bajas que presenta el equipo son muy buenas señoras y señores nuestro primer rival los Cardenales de Arizona por si no pudiera estar más complicado pero vamos a ver quiénes son ellos y contra qué nos vamos a enfrentar el juego inaugural es nada más y nada menos que un juego divisional y como todos sabemos es un juego muy importante para las matemáticas al final de la temporada no sólo en la división sino para definir lugares con miras a los playoffs y en una división tan dura como el oeste de la nacional definitivamente empezar con el pie derecho sería oro puro para nuestros San Francisco 49ers el año pasado los Niners sacaron ambos encuentros pero ninguno de ellos fue sencillo ambos partidos se definieron en los últimos minutos el primero con un pase de Garópolo a Duili con dos minutos en el reloj para un primero y diez que terminaría con el reloj dejando el marcador 28-25 a favor de San Francisco y el segundo con otro pase de Garópolo a Jeff Wilson Jr. con 31 segundos en el reloj para dejar el marcador 36-26 con un último touchdown de DJ Reed en una jugada desesperada de Arizona el factor Kyler Murray y lo complicado que es para la defensa de San Francisco detener a los corebacks movibles será un punto a considerar en el encuentro además la llegada de uno de los mejores receptores como de Andrew Hopkins al lado del futuro salón de la fama Larry Fritzgerald y Christian Kirk va a ser del ataque aéreo de Arizona uno de los más peligrosos en la NFL por si fuera poco desde que llegó Kenyan Drake a los Cardinals su ofensiva se ha vuelto más multifacética pues Drake es capaz de correr bloquear atrapar el balón y hacer mucho daño a las defensivas rivales con Drake en el campo Arizona tuvo el décimo mejor ataque terrestre de la liga en 2019 el problema con Arizona es su línea ofensiva en protección de pase pues sigue siendo muy mala el año pasado permitieron 50 capturas de coreback siendo la 26ava peor en ese rubro y no agregaron nada importante a la unidad a la defensa su secundaria fue muy mala el año pasado aún con la presencia de Patrick Peterson y Buda Baker fueron la 31 en yardas permitidas y la peor en cuanto a rating y para este 2020 presentan exactamente la misma alineación del 2019 su frontal fue sobresaliente en 2019 y este año agregaron a Jordan Phillips proveniente de Buffalo quien tuvo 9.5 capturas de coreback el año pasado y a Debon Kenner quien terminó con 7.5 quienes se suman al pro bowler Chandler Jones quien tuvo 19 capturas la campaña anterior y es que la defensiva de los cardenales permitió 120 yardas por encuentro y casi 5 yardas por acarreo en 2019 para eso también trajeron al linebacker de Atlanta Debon der Campbell quien tuvo 129 tacleadas el año pasado y por supuesto su flamante primera ronda del draft a Isaiah Simons quien además de ayudar a mejorar la defensa contra la corrida será el encargado de intentar cubrir a George Chiro los Arizona Cardinals son un equipo peligroso y está de más decirlo los encuentros contra ellos el año pasado lo dejaron claro y este 2020 vienen reforzados y con ganas de pelear la división el juego será en casa de los cardinals y aunque no habrá público por la situación que ya todos conocemos cuenta igual el compromiso se debe asumir igual y aunque seguramente ante la falta de pretemporada veremos escuadras sin mucho ritmo no solo en este sino en todos los encuentros de la NFL la concentración debe estar al 100% la fortaleza de San Francisco a la ofensiva estará en el ataque terrestre aunque enfrentará a un reforzado front seven de Arizona George Chiro y Jordan Reed tendrán el juego clave contra Buda Baker y el multipacético novato a Isaiah Simons la ofensiva de los cardinals será poderosa en general pero sobre todo el ataque aéreo con un perímetro de los 49 que para mí es una incógnita en este momento del lado defensivo el front seven de los Niners tendrá corriendo por su vida a Kyler Murray y aunque no pronostica un festín de capturas por la movilidad del número uno de Arizona las habrá y esa será la clave a la defensa para tener éxito en el encuentro sin embargo si Murray logra extender las jugadas con sus piernas nos meterá en muchos problemas pues el cuerpo de receptores de Arizona es espectacular y el perímetro de San Francisco tendrá las manos llenas intentando cubrirlos por más de 5 segundos Robert Saleh necesita diseñar esquemas en donde no dejen salir o dejen salir lo menos posible a Murray de la bolsa de protección del otro lado Arizona intentará ir constantemente por la cabeza de Jimmy G con paquetes de cargas ante la falta de receptores que hay en este momento en San Francisco Mustard Coleman McKinnon y Wilson Jr. tendrán mucho trabajo dentro del campo pero si la línea ofensiva de San Francisco no está al nivel de las exigencias será un juego que nos hará hacer algunos corajes así que vámonos mentalizando con toda esta información y teniendo un panorama más claro mi pronóstico para el primer juego de esta temporada es fue difícil lo sé dolió hasta los huesos y las lágrimas de frustración coraje impotencia y desesperación corrieron por muchos rostros incluyéndome el ansiado sexto anillo no llegó y tendremos que esperar un poco más que si los árbitros que si Shanahan que si Saleh que si Sherman o que si Garopolo buscábamos culpables para no aceptar los hechos los jefes los jefes los jefes de Kansas City se coronaron campeones en frente de nuestras incrédulas miradas perdimos sí pero perdimos todos perdieron los jugadores perdieron los coaches los ejecutivos el estado el dueño y la afición perdimos todos porque perdemos ganamos y empatamos todos porque en este equipo todos somos uno y uno somos todos porque la grandeza de los San Francisco 49ers no se mide solamente en los 5 Super Bowls ganados los 7 campeonatos de conferencia los 20 campeonatos de división o los 28 personajes en el salón de la fama que han representado el rojo y dorado entre jugadores coaches directivos la grandeza de los 49ers se mide en lo que significan los colores y el logotipo la historia que incluye grandes momentos pero también momentos difíciles y de mediocridad grandes jugadores y entrenadores pero también los peores y hasta polémicos guerreros que nos han regalado momentos imborrables que nos han llevado a lo más alto y villanos que nos hicieron sufrir en diferentes momentos porque como ya lo dije alguna vez apoyar a los San Francisco 49ers es como apoyar a un miembro de la familia en las buenas en las malas y en las peores ahora se viene una nueva temporada un nuevo comienzo una nueva historia y es momento de la gira de la revancha porque amigos míos hay un hecho irrefutable y es que la vida siempre siempre nos da revanchas así que quedarnos atorados en lo que no fue no nos llevará a ningún lado vamos por todo 49ers vamos por ese sexto anillo vamos por la gloria esa gloria que nos han arrebatado sin ningún tipo de escrúpulos vamos por el trofeo Vince Lombardi 32 equipos lo buscarán pero solo uno lo levantará y vamos a dar el corazón todos desde donde estemos vamos juntos faithful vamos por la meta vamos todos por el sexto anillo go Niners y bueno hasta aquí esta primera edición de canal 49 recargado para esta temporada 2020-2021 de la NFL pero antes de despedirme quiero comentarles varias cosas primeramente no se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo ya somos más de 3 mil suscriptores en el único canal dedicado a los 49 de San Francisco en español después comentarles que dentro del nuevo contenido los días lunes voy a estar subiendo un podcast en donde voy a hablar del juego que tuvieron los 49 de San Francisco me gustaría que ustedes me platiquen en la caja de comentarios de esos videos lo que vieron lo que sintieron lo que observaron para ir nutriendo a canal 49 que se seguirá transmitiendo los días jueves normalmente además previo a los partidos semana tras semana voy a estar subiendo mi pronóstico o simulación de lo que yo creo que va a pasar en el partido jugando Madden espero que les guste síganme en las redes sociales como canal 49 oficial en facebook en twitter y en instagram ahí estamos más en contacto y nos leemos más seguido recuerden activar la campanita de notificaciones el domingo todos apoyar a los 49 contra los cardenales de Arizona nuestro primer partido toda la faithful presente tenemos que empezar con el pie derecho no se olviden también de mandarme sus fotos para la sección de la faithful en México les mando un gran abrazo a todos cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben ¡GOL NIGHTERS!